Música Estoy frente a la cruz Mirando a mi Jesús En él puedo mirar Una brillante luz Ayúdame Señor Acuérdate de mí Así dijo el amor Que estaba junto a ti Ayúdame Señor Acuérdate de mí Así dijo el ladrón Que estaba junto a ti Ayúdame Señor Acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Así puedo decir Aquí frente a la cruz Por tu grande bondad Ayúdame Jesús Ayúdame Señor Acuérdate de mí Acuérdate de mí Ayúdame Señor Acuérdate de mí Así dijo el ladrón Que estaba junto a ti Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor